Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Pokémon Oro. Y bueno, después de haber capturado a Moltres, ahora lo que vamos a hacer es ir a por Articuno. Y a ver, para ir a por Articuno necesitamos Torbellino. Y Fuerza, creo. Aunque para Fuerza ya tenemos a Roca. Así que, a ver, necesitamos... A ver, ¿a quién podemos quitar? Necesitamos Surf, Torbellino, puede que Fuerza. Venga, vamos a quitar a Litio. Quitamos a Litio y metemos a Chester. Y ya está. Facilito. Pues bueno, vamos con Snow, Vuelo. Vale, desde aquí sí podemos hacer escala. Y vamos a Ciudad de Orquídea. Vale, Ciudad de Orquídea. Creo que no era en Ciudad de Orquídea, que yo me estoy equivocando. A ver, esperen... Que yo me aclare. Islas Remolinos. Vale. Es que confundí las Islas Remolinos con las Islas Espuma. Nada, tenemos que ir a la otra región. Pero bueno, esto lo hacemos rapidito. Y ya está, ya aquí no ha pasado nada. Vale, ahí sí, Islas Espuma. Bueno, ahí ya hay un bug. Bueno, vamos a dar un repelente y lo pasamos rápido para que no estén viendo mucho rato el bug. Ah, bueno, ya se fue. Pues mejor que mejor. Vale, y ya estamos aquí. Islas Espuma. Tenemos que coger por aquí abajo. Vale, y empezamos. Movemos esta roca para arriba. Vale, vamos a dar un repelente más. Y bajando por aquí. Vale, bajando por aquí no hay nada. Pensé que podríamos llegar a esos objetos, pero ya veo que no. Vale, vamos a ir por aquí. Y es por aquí, vale. Aquí tenemos una piedra agua. Fácil de conseguir. Vale, cogemos este objeto de aquí. Un anti-hielo. Y por aquí sé que había un anti-hielo más. Vamos a poner el Saori. Y está justo aquí debajo. Bien, ahí ya tenemos otro anti-hielo. Ok. Pasamos. Vale, pero no estoy seguro de que sea por aquí. La verdad es que estoy un poco perdido. Vamos a ir por aquí arriba. Ah, vale, es por aquí. Pero primero vamos a coger este objeto de aquí arriba. Damos más repelente. Vale, empujamos esta hacia arriba y la que está al lado hacia la derecha. Y ya podemos pasar. Cosa que no podíamos hacer antes. Garra Garfio. Potencia los movimientos que atacan durante varios turnos. Ya sea repetición, atadura, giro fuego. Pues ataques de ese estilo se verán reforzados. Ok, creo que había un objeto aquí. Una perla. Dinerito fácil y gratis. Y venga, vamos con Piro. Vale, un Delivir. Y este cae fácil con un lanzallamas. Bueno, aunque hice llamarada sin querer, pero da igual. Vale, listo. Y ahora vamos contra este. Vale, un Cloister. Mita hielo, mitad agua. El fuego le hace daño neutral. Vamos con un llamarada. Que no creo que lo mate, pero lo dejará muy tocado. Pues lo mató. Mejor. Vale, y ahora un Diugong. Al Diugong le metemos a Sidore. Ya está. Vamos a hacerlo fácil. Ok. Nada, nos vamos por aquí arriba. Hay un combate más. Vale. Echamos el combate. Otro Diugong. Llamarada falla. Vale, nos hizo buceo. Vamos a meterle a Snow y ya está. Vuelo. Y ya está. Venga, fuera. Ahora nos ponemos aquí arriba. Chocamos con él y seguimos por aquí. Ok. Vale, aquí arriba podemos coger un objeto. Tenemos que mover esta roca dos veces, nada más. No la empujen más de dos veces porque si no tendrán que salir por aquí y volver a entrar. Para que la roca esté en el mismo sitio. Desde el principio. Y por aquí vamos. Y podemos pasar por aquí. Y aquí tenemos una Ultra Ball. No es gran cosa, pero bueno. Todo lo que sea gratis nos viene bien. Vale, bajamos por aquí. Y la MT de Rayo Hielo. Un muy buen ataque. Que, a ver... Los movimientos que tiene Esna, que no lo recuerdo. Vale, ya tiene Rayo Hielo. Vale, ya está. No merece la pena prenderlo a ninguno. Y aquí, entre estas dos piedras, un máximo revivir. Vale, y esto es... Tenemos que empujar este hacia abajo. Este también. Y empujamos este hacia el lado. Y así ya tenemos el camino abierto por aquí. Vale, este sí que no recuerdo cómo era. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Movemos este. Lo volvemos a mover por aquí. Así. Y cogemos. Vale. Perla grande para vender por más dinero. Y bajamos por aquí. Surf. Vale, el único camino que podemos coger es este. Así que volvemos a... Pasamos por aquí y volvemos a hacer surf. Aquí ya podemos ver a Articuno. Y bueno, subimos. Volvemos a subir por aquí. Perdonen, me equivoqué. Ahora. Bajamos. Y ya está. Ya estamos aquí delante de Articuno. Y bueno, vamos a... A meter a Sidore primero. Para paralizarlo. Y vamos a ver si aguanta un chispazo. Bueno. A ver el ataque especial de Sidore. 168. Es bastante. No sé yo si aguantará un... Un chispazo o no. Si no le podemos bajar la vida con un puño fuego. Ya veremos. Guardamos. Por seguridad. Por si lo matamos para poder volverlo a capturar. Y bueno. Vamos a ver si la suerte está de nuestro lado hoy o no. Bueno, nos llama Jonai. En un momento muy apropiado, pero... Venga, a ver qué quiere Jonai. Kaizer, hola. Soy Jonai. ¿Qué tal estás? Escucha esto. Mi Milton sonríe alegre si le pellizco el moflete. Pero solo si lo hago yo. Vale. Pues adiós. Vamos contra Articuno. Ok. Los primeros van a dar ruedas. Bueno, es más rápido que nosotros. Venga, el chispazo. No lo mates. No lo mates, por favor. Vale. No lo mates. Y ahora vamos a hacerle un doble rayo que lo debería aguantar tanto por el tipo hielo como por el volador. Ahí está. Ah, pero lo confundió. Bueno, vale. Vale, vale, vale. Esperemos que se le vaya la confusión rápido y vamos con Ocasumon. Bueno, vamos a ver cuántas necesitamos. Confuso, no te pegues. No, no mueras. Bueno, mala suerte. Vamos a cargar. Vamos a tomárnoslo con calma. Perdón. Vale. Onda, trueno. Ahora esta vez sí somos más rápidos. A lo mejor el anterior era bueno en velocidad por la naturaleza. Venga, aguanta el chispazo. Aguanta. Vale. Y yo creo que el doble rayo le debería dejar a un PS. Vamos a ver si esta vez no lo confunde. Bueno, lo matamos. Volvemos a cargar. Bueno. Vale, esta vez vuelve a ser más rápido. Onda, trueno. Ahora, chispazo. Crítico. Ay. Qué suerte tenemos, ¿no? Venga, onda, trueno. Chispazo. No hagas crítico, por Dios. Vale, ahí está. Ahora sí puedo aguantar bien un doble rayo. Bien. Vale, y no lo confundió. Pues muy bien. Ahora tirarle oca a su bola hasta que se capture y ya está. Dos. Tres. Entra. Uff. Bueno. Seguimos tirándole. Paciencia y ya está. Venga. Paciencia y ya está. Venga. Paciencia y ya está. Uno. Uno. Bueno. Se nos acabaran las ocagas o boli y no lo capturaremos, lo veo venir. Bueno, terminará matando a todos los pokémons. Venga, vamos. Pero al principio estuviste a punto de capturarte y ahora nada, coño. Ya es mala suerte esta, Dios. Uno, uno. Vamos, Articuno. Nada, no hay manera. Las ocagas o boli deberían de funcionar porque esto se supone que es una cueva. No creo yo que me esté columpiando y que no tenga efecto. Bueno, seguimos con las ocagas y ya está. Vale, nada. Bueno, otro más que cae. Le metemos al Chester mismo. Da igual. También es que es mejor dormirlos que paralizarlos, pero no tengo ninguno con sornífero, así que es lo que toca. Bueno. Vamos, ocazo. Venga. Vamos. Dos. Vale. Se acabaron las ocagas o boli. Vamos a tirarle dos ultras. Vale. Nada. 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 Siguiente pokeball. Nada. Nada. Superball. Nada. Nivel ball. Tampoco. 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 No hay manera A nivel ball Nada Penso ball Tampoco Tampoco Bueno Me da que en este intento no lo vamos a conseguir Vale, dos veloz ball Nada Y nada Pues nada, vamos a cargar Perdonen Ahí me equivoqué Y volvemos al principio Un datrueno Echa un paso que no lo mata Bien Doble rayo Tampoco lo mata Y ocaso volve Nada, lo vamos a pasar todo a cámara rápida El que sea lo que tenga que ser Y ya está Por fin Creía que iba a estar toda la vida aquí para capturar al Articuno Dicen que las magníficas alas traslúcidas de este legendario Pokémon Pájaro son de hielo Vale, no le ponemos mote porque no lo vamos a usar Y a ver si tenemos cuerda huida Aunque creo que no A no ser que esté aquí Pues no, no tenemos cuerda huida Así que vamos a dar repelente Y la salida la tenemos aquí cerca Así que tampoco es un gran problema el hecho de no tener repelente Vamos por aquí A ver si aquí hay un objeto Sí Caramelo raro Vale, salimos Subimos por aquí Empujamos esta piedra de aquí Vale, para salir era por aquí Y ya está Ya salimos de las islitas espuma Así que vamos con Snow Vuelo Vale, y vamos a quedarnos aquí cerca de De la liga Venga, vamos a curar Y a ver las estadísticas de Articuno Como siempre hemos hecho Vamos Mover Pokémon Y aquí tiene que estar A ver Articuno Naturaleza Audaz Le baja la velocidad Y le da ataque Una bastante mala para Articuno Ya que sus ataques están basados en el ataque especial Pero bueno Al igual que todos los legendarios No los vamos a usar Así que da igual Dejamos a Chester Y metemos a Litio Y nada chicos y chicas Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos para el siguiente Hasta luego